Gabriel González es DJ Gatomix ¡Pachateo, mi mamá! ¡Qué rico! Diga lo que usted quiera Que usted a mí no me llevan a mi casa Yo trabajo lo mío yo para estar bien ¡Ya! El alfa, el jefe, la planta, la bestia ¡Ya! ¡Drite! ¡Ah! Um... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!